Bueno, la ley de abastecimiento, estamos hablando de los combustibles, de este aumento de las empresas que distribuyen, esto que nos permite movilizarnos. Y para muchos, no querido, esto de aplicar la ley de combustibles, pero para otros necesario para tratar de controlar y que no haya desabastecimiento. Comienzan entonces los controles sobre el servicio y el precio de los combustibles. Van a venir inspectores, los vamos a atender, les vamos a dar la documentación, pero no vamos a aceptar retrotraer los precios. De esta forma, un sector de las estaciones de servicio se plantó frente a los controles que el gobierno comenzará a efectuar desde hoy para analizar el nivel de abasto y los precios de los combustibles. En los últimos meses, las principales petroleras del mercado local fueron incrementando los precios de venta de nafta y gasoil. El último retoque lo hizo la empresa Shell, cuando el jueves pasado subió 3 centavos el litro de la Premium, desatando la respuesta oficial. Aníbal Fernández no descartó la posibilidad de aplicar la ley de abastecimiento que prevé la imposición de precios máximos, entre otras cosas. En tanto, la Secretaría de Comercio Interior confirmó que hoy comienza el control en las estaciones de servicio.